¡Ajanta Cowie! Santiago Swintla, una de la mexicanidad de la tierra del Cholo Swintle. Pueblo, cultura y tradición. A raíz de los acontecimientos y el peregrinar del hombre nómada procedente del continente asiático, se fueron creando diversas poblaciones en todo el continente americano, hasta el cambio total de convertirse en sedentario, formándose así un pueblo Cora y un pueblo Huichol, dos razas indígenas del estado de Nayarit. Por esta razón nace otra raza indígena mestiza, con ideas diversas, pero con el mismo espíritu guerrero de sus ancestros, la tribu Cora Huichol más grande de Nayarit. ¡Ajanta Cowie! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!